A mi tienes que amarme de muchas maneras que besarme por horas enteras porque no puedo vivir sin amor A mi hay que intentar mis caricias a diario sin importar el lugar y el horario porque de mi siempre doy lo mejor Y es a mi que necesito calor a caudales y no soporto dos noches iguales a quien ofreces solo pequeñeces Y por favor, ya que me voy esta noche de ti Si te preguntan que a quien das tu amor no mientas más y no digas que a mi A mi tienes que amarme de muchas maneras de besarme por horas enteras porque no puedo vivir sin amor A mi hay que intentar mis caricias a diario sin importar el lugar y el horario porque de mi siempre doy lo mejor Y es a mi que necesito calor a caudales y no soporto dos noches iguales A quien ofreces solo pequeñeces Y por favor, ya que me voy esta noche de ti Si te preguntan que a quien das tu amor No mientas más y no digas que a mi Tanto y tanto, carga delante Quiero que esto sea, tanto y tanto Tanto y tanto, carga delante Quiero que esto sea, tanto y tanto Son restos lívidos de pasión que por el piso están rodando Tanto y tanto, carga delante Quiero que esto sea, tanto y tanto Porque ya me acostumbré a que tú me lleves beso a beso, paso a paso Tanto y tanto, carga delante Quiero que esto sea, tanto y tanto Frío estaba tu cuerpo y conmigo se ha calentado Tanto y tanto, carga delante Quiero que esto sea, tanto y tanto Yo ya me cansé de que me de tu pasión y luego me la estés quitando Tanto y tanto, carga delante Quiero que esto sea, tanto y tanto Da-da-da-da-da-dame y yo te doy Hagamos un intercambio Ando y ando Ando y ando Ando y ando Quiero que esto sea Ando y ando Ando y ando Y a mi que adelante Quiero que esto sea Ando y ando Escucha mi canto ¿Qué te está reclamando? Ando y ando Y a mi que adelante Quiero que esto sea Ando y ando Si yo te doy caricias, amor y pasión Te está gustando Ando y ando Y a mi que adelante Quiero que esto sea Tanto y tanto Chica Vámonos, 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 vámonos Tanto y tanto Y adelante quiero que eso sea Tanto y tanto Eres tú Lúciate en lo amarga cariño y azucarado Cuanto tú quieras pero Tanto y tanto ¡Gracias!